Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita estamos en estas paredes y aquí a las tierras de El Salvador. Sí, exactamente. Venimos a probar más comida. Sí, más comida. Aquí están. Vamos a ver qué son. ¿Qué tienes o no? Son panes. ¿Panes? Son panes. ¿Qué viendes realmente aquí? Chorripales, son como hot sauce. Son choripales. Y gaseosas. ¿Pero es tradicional de aquí a El Salvador o no? Sí. Como original de El Salvador. Para salchichas, escabeches, cebollas, ingereta, leche de chile. Ah, ok. Está muy bien. Pues me llevó la atención aquí, ahorita que veníamos pasando y pues miren. Aquí estamos en Sonsonate, Mario. No les habíamos comentado, pero venimos aquí a Sonsonate. Como pueden ver, está muy habitado. Sí, es que andamos conociendo todo El Salvador. Exactamente. Lo que me llama mucho la atención de El Salvador, con el que venden mucho el plátano. Mira. ¿Qué es el plátano? Es la banana, pues. Aquí le dicen guineo a lo que no es el plátano, pues, que es, por ejemplo, la banana. Lo que comemos normalmente. Sí, aquí casi todo el mundo come banana y es muy común que haya en todos lados. Sí, de hecho, lo frito es lo que más rica, Mario. Porque también la yuca frita es lo que hemos probado mucho. En diferentes formas. Vamos a ver aquí cómo preparan nuestros choripanes. Exacto. Gracias. ¿Cuánto tiempo tiene? Este puesto tiene un mes. ¿Un mes? Ajá. La franquicia, por así decirlo, ya tiene desde octubre del año pasado. Cuenta con cinco locales en todo el Sonsonate. Ah, pues qué bien. Son locales de aquí de Sonsonate, entonces. No, es que, fíjense, veníamos en un carro y lo que me llamó la atención fue como que lo amarillo. Sí, sí. Ay, lo llamó. Llama mucho la atención. Y yo, ustedes, con traje amarillo, como que desde lejos se ven. No se pierden. No se pierden para nada, así llaman mucho la atención. Sí, por eso le digo a mi hermano, nosotros venimos de allá de México. Ajá. Y le digo, pues hay que probar aquí qué venden. Ajá. No, y le van a gustar ya. Gracias. Gracias. ¿A los mexicanos les gusta el picante o? Sí, la verdad sí. Bueno, se les echa jalapeño picado. Ah, sí, está bien. Sí. Es que hay un mito en México que todos los mexicanos comemos chile, pero... No está real. Es normal, ajá, no todos comemos chile. Porque aquí hemos visto, nos ha tocado conocer a muchos amigos que comen más picante que nosotros. En la tradición salvadoreña. Ajá. Sí, de verdad que tienen mitos en este, ¿no? Ajá. Lo que sí te digo que hay muchas cosas con demasiadas salsas. Sí, muchas salsas. Sí. Hay salsas de todos los chiles, de todas las clases de chiles que hayan. Sí, hay esto en la serie de películas que tienen en la foto. Sí, aquí no es muy común la salsa, es lo que he mirado. Casi no le ponen picante a las cosas, pero ya venden unos frascos aquí. Como esta, salsa Jalisco, aquí la tienen. Es muy popular esa, es lo que hemos visto. Y nosotros somos de Jalisco. Allá no existe esta salsa. Allá donde vivimos no existe. Ya sé saber que de Jalisco es donde son los mariachis. Ajá, y los charros. Ajá. Y los charros, de ahí somos. De ahí es don Vicente Fernández también, de Jalisco. Ajá. En paz descanse. Ajá. 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 El reservador que todos lo empolzan a mi Y le dan vuelta a mi como el otro Mataniño Mataniño es igual parecido A veces ando en los perritos ambulantes Si, si he mirado y la verdad se ven buenos Son buenos Pero si donde si hay más orden es en el parque Ah ok Gracias ¿Cuál es su nombre exacto? Derson David Mucho gusto y muchas gracias por atendernos Pues ahorita vamos ahi a probarlos Que tal nos parece muchas gracias Gracias nos vemos Pues bueno ahora si despues de pedir este Nuestro choripan Un choripan salvadoreño Ajá exacto Pues creo que es 100% salvadoreño Mario No es porque no es salvadoreño Si pero es como un tipo hot dog Miren aqui les voy a enseñar Y pues ahorita lo vamos a probar Lo que si noté que aqui le echan otra cosa Si Y tomate Exactamente Ahorita nosotros estamos aqui sentados a la banqueta Como todo buen mexicano Como todo buen mexicano No puede faltar eso La coca Fijense que íbamos a comprar una cola de champanje Pero no habia verdad Mario No habia Se acabaron Pero vamos a probarlos Mario Primero vas tu y despues yo A ver A ver Que tal te parece Sabe como hot dog Si sabe como hot dog Lo que si cambia yo siento que es lo que le echan no El tipo Es que le echan cebolla y le echan como Que me dijo que le había echan La verdad no recuerdo pero es parecido al curtido Ahí van a ver el video Escribanlo en los comentarios para recordar Pues ahorita estamos aqui Vamos a tempo Pruébalo A ver Es que es chido y es bonito estar en otras tierras Probando comida de aqui mismo Si Comida típica Y la verdad son comidas que no lo hay en México Sino que solo lo hay aqui en El Salvador Para las personas que gustan conocer Y yo siento que aunque sea la misma comida Cambia su sazón Y en otras culturas Yo siento que en cada país va a ser diferente la comida Aunque sea lo mismo Porque hasta los ingredientes pueden cambiar Esta bien bueno Mario Si la verdad si La verdad miren les voy a ser sincero Si sabe hot dog Pero tiene un toque Oh oh nos van a quitar Por favor Nos van a tropear Mario Pero tiene un toque salvadoreño Yo pienso que es lo que le echan encima Que es el tipo Curtido Pero no es curtido pues Se nos olvido que era Pero Si le da el toque 100% salvadoreño eso Y pues la verdad es chido Estar aqui comiendo En otras tierras A gusto Estar como En otros horizontes Otras costillas De lo que es El Salvador Y pues Sonsonate Me gusta eh Paul Me gusta mucho a mi tambien Es muy habitado Aqui donde estamos sentados Vemos lo que son los camiones De veras Si la verdad estamos en una zona muy chida Me ha gustado Sonsonate Y la verdad Esta 100% recomendado que vayan a probar los choripanes Los choripanes Si incluso luego luego los van a distinguir Porque estan vestidos de color amarillo Ah Paul Es lo que he notado Y por eso yo los distinguí Y dije ah Paul Hay que llegar a probar Comida de ese negocio Porque se ve limpio Y se ve Se ve que esta La verdad es muy limpio eh Si Los que nos acompañan Que son los 3 muchachos 100% limpio La verdad si se los recomiendo Y pues quedan por la avenida principal de Sonsonate Ah exacto Lo que me llama la atención Que aqui se usan muchos carritos de este tamaño Miren nomas Yo pienso que caben como 2 personas O cuantas personas cabran Yo le calculo 4 pero muy apretadas Pero si es muy comun Hay miles de carros de ese tamaño Yo siento que yo no quepo ahi Paul Estoy muy largo Si vamos a caber Si Pero si Lo usan Es como un transporte urbano Público Como un tipo taxi Yo siento que es como moto eh Paul Si lo ven Es como tipo moto Fíjate Mario Que yo siento que es este El transporte convertido en carro Pero realmente el motor va a ser una moto Porque es muy chiquito Si Ha de ser muy económico Por eso los usan Se me ha hecho muy curioso Porque si lo hemos visto En todas partes de El Salvador No solamente aquí Si lo que en varias partes Esos carritos realmente se encuentran en todo El Salvador Cuando vengan ustedes y visitan El Salvador Se les va a hacer como cómico Ah exacto Que son pequeñitos Cuando vengan por primera vez Se les va a hacer muy cómico Porque es como Esos carritos de las caricaturas De los cartons Donde se metían todos Si la verdad si Tu eres Mario Tu eres Mario Tu eres Mario Tu eres Mario de México Ya llegaron unas fans Paul Yo quiero una foto con ustedes Ustedes son los famosos ¿Verdad? Le vamos a regalar un hot dog a las fans A las fans A las fans A las fans aquí Miren Ella es tu fan número uno Mario Ah si? Si Si No pues esta bonita Yo no soy tu fan Pero te conozco Probámonos Y a ustedes quieren hacerle Muy bueno No pues es rico Es parecido hot dog Pero como tiene tipo curtido Y lleva mas cosas creo No pues es como un hot dog Es como un hot dog normal Pero le echan curtido Es la diferencia Que ya no lo hay Ay tiene chile Ay ¿Quieres? Ah si tiene jalapeño Ay si Pero no hay chile Me gusta ¿Te gusta el chile a Londra a ti? Igual ahorita compramos más Más o menos ¿A ti te gusto? ¿Quieres no? No Pero si está rico Está bien Que Paul ¿Nos vamos? Vamonos Igual vamos a comprar otro para ti Porque te quedas sin comer No 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 Comenselo Se lo dio la fan ¿Ya compraron lo que tienen que comprar? Si Más o menos ¿Y a donde van ellos ahorita? ¿A donde? A comer A comer Ah entonces vamos O vamonos A ver que nos invitan aquí nuestros fans Exacto Ya vamos Ya vamos